¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Brícale! ¡Las que siguen! ¡Eso! 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 No! ¡Ya cagó! Es el que la va a romper por su tiempo... ...hasta el último. Como saben que es el que la va a romper... Por su cuerpo. Ya digo, ya. Voy a meter. Y voy a meter aquí. Dejó. Vete, vete, vete. Cuántas. Es que le quiero operar la mano fea Eso, dale, dale Dios le diga Eso, dale Dios le diga Ya perdieron sus bolsas Dale su bolsa a ella Ahí está, ahí está Ahí está su bolsa